Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de The Ad Space 3 Estamos justamente aquí en los laboratorios de investigación, donde tenemos aquí a Rosetta partida en trozos Y tenemos que ir reunirlos, ahí está Eri maquineando con sus cosillas Y aquí a la derecha tenemos a Carver Aquí en este aparato es donde tenemos que ir metiendo las piezas Luego con la otra máquina desde aquí Es como una especie de montacargas, hay que meterlo ahí O no, había que meterlo directamente aquí Exacto Y seguramente desde los laboratorios correspondientes, biología, paleontología y el otro que me faltan No sé cuál es Biología, tenemos una ya que estaba aquí Tenemos que meterla, bueno seguramente la lleve hasta ese sitio La coges, te la llevas al montacargas y ya de esta montacargas ya la meten aquí dentro En el habitáculo este Y luego cuando las tengamos todas, porque esto me acuerdo, las tendremos que ordenar Para reconstruir a Rosetta La misión de hoy es esta Uno de los trozos de Rosetta están en el sector de biología de estas Son varios, tenemos que reunirlos todos Estamos ya en el capítulo 14 Son 19 De total, o sea que estamos en el tramo ya final Pero como dije ya en el capítulo aún queda, o sea queda como una cuarta parte Vale, y aquí es justamente donde lo dejamos ayer Pues eso gente, como siempre agradeceros que estéis ahí al otro lado Y vamos a pasar un buen ratillo Al ataque Vale, cogemos esta censura Es que ahí hay una puerta que pone biología Parece que la instalación tiene tres edificios principales Ahora estamos en el de biología Hay otro de paleontología y otro de bibliotecología Ah vale, que todo esto Vale, es que todo esto es biología Todo Entonces las otras puertas Me darán acceso a Mira, guardando progresos tío Si antes lo digo, digo Quiero un guardado Vale, y nos dio la llave Eli Vale, tenemos aquí geología Que lo podremos usar Pero no lo vamos a usar Vamos a coger la biología Y así ya terminamos Aquí Almacén Cooperativo Ah, cooperativo Tenemos aquí algo Un robote, ¿no? Dos Que rapidez tío Vale, entonces a lo mejor me puedo poner la mejora que me faltaba Como veis tenemos traje nuevo ¿Vale? Traje de legionario Que de hecho El que me gusta más es el otro El que llevábamos antes El de arqueólogo Bueno, pero vamos a ir a un rato Lo mismo nos viene bien Porque tiene blindaje extra, creo A ver ¿Qué nos faltaba? Esto lo que quería poner era La duración, ¿no? A ver, sigue faltando Transductor Y este Vale Uf, tenemos que reunir un montón de De recursos, gente Y esta Es a pasillo Central de biología Esto es biología ¿No? Si, estamos en biología Uy, me acuerdo de esas cosas Tío Cuidado, eh Cuidado Cuidado Cuidado, eh ¿Cómo está esto? Tío de pringa Vale, aquí hay una puerta Pero ahí no se va a poder entrar Ya se ve Ya se ve Uf Uf ¿Qué pasa allá? Sí, ¿no? Sí Bien Munición Chatarra Botequines, botequines, botequines Fensomático creo que era Y esto es lo de activar Vale, podemos seguir por aquí Librando gas Bomba de gas Desconectada Vale, sabía yo que algo iba a pasar No era todo color de rosa No iba a ser todo color de rosa Quería decir El que te mejora Dos y uno Recarga el cargador Un registro de texturas Vamos, tiempo sin coger uno A ver qué dice En caso de fallo de contención Se deberá administrar gas esterilizador Desde la cabina de esterilización más próxima Estas cámaras herméticas Le protegerán del gas esterilizador Que es altamente corrosivo Todo tejido biológico desprotegido Situado en la zona afectada Quedará desintegrado Es importante que la estación de mezcla de gas Del gas esterilizador Tenga mantenimiento constante Su seguridad y la de quienes se lo rodean Dependen de ello Vale No podemos pasar así porque así, ¿no? ¿Tendremos que tener un traje especial o algo o qué? Ni idea Coño, que no veo Están arriba Me está dando el otro Me voy a caer Puta madre Joder Cabrones Vale Bichos feos Ven aquí, cabrón Dame algo Se ha quedado ahí pegado No, tío Veamos 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 Ay Cojones Vale Vale Ah, vale Vale Y de qué me sirve a mí esto Vale, tengo que nivelarlo Vale Hay que nivelarlo Pues yo no puedo meter nada Tengo que nivelarlo Vamos a dar las dos No Ascensor activado Ascensor desactivado Ascensor activado Ascensor desactivado Ascensor activado Me he quitado un 1,90 Ascensor desactivado Ascensor activado ¡Hasta luego, Luka! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Cabrones! ¡No te vayas! Hay veces que lo más sensato es huir A ver, si no me veo bien Vale, sí Esa es la puerta, ¿verdad? ¡Mira, cabrón! Hay alguno más por ahí, ¿eh? Ah, te quedas aquí dentro Te esperas, vale Lo jonullo Como si ya, ¿no? ¡Moréis, cabrones! Perfecto Hay uno ahí tras la puerta Aquí es Neurología Aquí hay un cadáver Botiquín No, un bicho, eso está muerto, ¿no? ¿O qué? Vale, podemos poner un robot por aquí Doctor El Serrano, informe de... Ahora vio por qué la máquina indígena rechazaba nuestro cócter La segunda secuencia de ADN, la aberración, interfería con la síndrome Hoy hemos encontrado un nuevo espectro, un oculto intacto Su ADN está inmaculado y tengo mucha fe en que nos permita realizar el avance que buscábamos Interesante Dale, pequeñín, dale, haz tu trabajo No, tío Este no, tío Lo odio, lo odio, lo odio No, tío Lo odio No, tío No, tío No ¡B ¿Ah, ya? ¿Sí, no? Sí Vale, es que hay que ir ahí Como podéis comprobar Ese es el conducto que digo yo que lo llevará hasta el laboratorio Hasta donde está Eli Aquí hay radiografías Vale Scaf Chatarra Artefacto alienígena Elegirte personal Con los espécimenes que hemos extraído del hielo La misma fuerza que transformó esos cadáveres en implacables máquinas de matar es intrínseca A la evolución de este planeta Además, todo parece apuntar a la señal que transmiten todas las efigis Incluso ahora resulta posible detectar la señal en el cuerpo de Freeman Mientras modifica su estructura y mantiene sus células con vida Tal vez esto explique por qué los espécimenes Especimenes Especímenes Que hemos encontrado Se han conservado en excelentes condiciones A pesar de llevar dos millones de años enterrados en el hielo Bueno, de año Dos millones de años Interesante ¿Qué es eso? Bien, botiquines Tanks 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 Vale Y aquí tenemos la pieza, ¿no? ¿Me la tengo que llevar? No jodas ¿Sí? ¿No la puedo enviar? No, me la tengo que llevar ¿O habrá algún sitio de estos para enviarla o qué? ¿No? Uh, qué marrón Uh, fiesta raca Fiesta raca Vamos, venga A los pies, a los pies, a los pies Puta, ¿por qué escupeta? Pero no había recargado, cabrón ¿En serio, tío? Le tiro el estabilizador para que recargue La madre que lo parió No había terminado de recargar Qué cabrón Cuidado que quedan, ¿eh? Quedan más Hay uno más por ahí, tío Es que lo estoy oyendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cobarde? ¿Qué miedo? Culipollas Vale ¿Podemos ir ya o qué, tío? Eso no Esto Quiero esto Mi trocito de roseta Para mí Para Moa Dos Moa Vale Ah, qué trozo de ahí Vale, vale Pensaba que me lo tenía que llevar a tomar por saco Vale Lo único que no sé es Si tenemos que volver Hasta arriba No sé si podemos poner varios trozos En el montacargas Ese es el problema Que no lo sé Guardando Perfecto, tío Perfecto ¿Y esto? Este montacargas ¿Es por el que vinimos? Vale Me manda para la enteología Yo creo que no pasará nada Si hacemos todo ¿No? Biología otra vez ¿Era esto? Eso es para la enteología Cierto Vale, vale Vale Vale, zona nueva Y guardando Perfecto Uh, qué poco me gusta esto Qué poco me gusta esto Esto ¿Qué? Que salen por detrás Es que son cabrones Hostia Cabrones de mierda Agua y la madre Que los parió En serio Tío Sí, sí, sí Colegas ¿Qué están las puertas? Coño ¡Oh! Todas vais a aquí ¿Qué? 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 Sí Seguramente creas que soy un fanático de las forzadas Que sí te haciens los caprichos de un dios furioso Es una conclusión sencilla y no te culpo por ella Pero te sorprenderías saber que soy un hombre de ciencia De hechos Y razonamientos De caos Y efecto Y bruto entenderás que llevo razones Es todo Si tú lo dices, amigo No hay nadie Todos muertos Son de puta Espérate Que tenemos algo por aquí Justo Vale Fallo de energía ¿Qué es esto? Ah, vale Tú, robotín, a lo tuyo, ¿eh? Cógeme cosas ricas y buenas Es un registro textual, ¿no? Esto es como un ascensor Me voy a llamar Ah, llamar hasta aquí No es una Ah, mira Una puerta de Tumsteno, tío Tumsteno no, de torsión Misión opcional Barraco ¿Eso qué es? Saqué a los barracones de la 163 El SCAF debe de haber empleado estos barracones subterrenos para alojar a los hombres y la munición para proteger a los científicos de las instalaciones de investigación Lo que no entiendo es de qué necesitaban protección No hay indicios de necromorfos en ninguno de los registros que he encontrado Por suerte para mí, los soldados estaban bien armados Apuesto que hay algunas piezas de armas Vale, eso es aquí Hombre Dudáis que vamos a ir allí, ¿no? Bien Dos y uno Más, más Me gusta Lo que es más, más Mola Debe ser esto, ¿no? Espérate Activar Vale Ya está desbloqueada Pero esto es palentón No sé si será esta A ver Vale Esto debe ser Pero vamos a ver ¿Cuál es la misión secundaria? Bueno, esto es una habitación y ya está Modo de explosión, tío Uy, eso tiene una pinta bárbara esto, tío Chatarra Más aquí Hombre, no había mucho Pero estaba ese módulo, tío Módulo de explosión Eso tiene una pinta bárbara, ¿eh? Eso tiene que hacer algo chulo Puesto en algún arma Vale, a ver Me marca por aquí ¿Vale? Vale Y si sigo por aquí Me marca Por el mismo sitio Vale Seguramente hay ahora una puerta O un camino Que se divida O algo No No, digo yo No, esos no Esos no, por favor Vaya mierda Arma, tío No va ni para atrás Pago en la leche Vale ¿Te doy guerra? Yo doy guerra No pasa nada, hombre Tico ¿Quiere morirte, cabrón? Venga Todos en fila india Venga Cúrate, cúrate, cúrate Hostias Cómo te apalicen en un momento, tío Por Dios ¿Cuántos ois, colega? Dejadme tranquilo, coño Madre del amor hermoso Menos más que me curé ahí, tío La cabrón No, no Cúrate, cúrate, cúrate No me queda ¿Qué dices, loco? No me quedaba salud, tío Si tenía Medio inventario de salud No me lo puedo creer, tío Aquí, truquito de almendruco Venga Venga, cabrones El truquito El truquito Venga Venga Pero visteis los que habían, tío Los que maté Qué miedad, tío Bastardo, tío Mira para tu pueblo Coño Cuidado, cuida, cuida Cómo te mola mi truco, eh Bastardo Sigue, sigue, sigue saliendo Sigue saliendo No pasa nada No te vayas ¿Por qué te vas? Me voy a escobarde Uy, no te cero Vale Igual digo que antes, ¿no? Alguno más queda por ahí Lo sé Joder, puta Y se van, eh Joder, puta Me están esperando, ¿sabes? Me estáis esperando, ¿verdad? Que me matan ahora, flipo, eh Mira, copón Cabrones No os vayáis Hostia, se van Copón ¿Dónde vas, cabrón? Pero tío, ¿dónde sale este? Parece que han dejado de salir ¿Ya? Mira, también podemos haber ido por aquí Directamente Pero es que no lo sabía, tío No me di cuenta que había montado cargas Lo juro Vale Eh... Vámonos Vale Igual digo que antes, ¿eh? Hostia, pues si no haces eso, tío Es que te acorralan La putada De esto ¿Qué es esto? Hostia, esto también lo recuerdo, tío Aquí hay que hacer una especie de puzzle o algo Ya veréis 60 Son los grados de inclinación, puede ser Aquí está Hay que bajar la pieza hasta aquí dentro Y luego meterla aquí ¿Veis? 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 Doctor Earl Serrano Informe de Estado Es bien sabido Que en la superficie de todas las oficias Hay glifos gravados Nadie sabe bien qué significan Pero constituyen un idioma distintivo Atribuido a sus creadores Sin embargo Nuestros equipos de excavación Dicen haber descubierto Una nueva serie de glifos En las estructuras halladas Bajo la capa de hielo de la plantilla He ordenado mandar varios artefactos Para su inspección Si es lo que yo creo Podría cambiar ¿Qué me indica aquí? Pues esto está cerrado Vale ¿Y por qué está cerrado eso, tío? ¿Qué hace? Ah, vale Que no puede mover Vale Ahora tenemos que mover esto Hostia Como desde aquí Hay que ir pasándola Vale, entiendo Vale, pero esta no se mueve Ah, que está aquí, tío Vale, eso es gilipollas Vale Vamos a hacer que pase Eh, a todo esto ¿Dónde la tengo que poner? Aquí, ¿no? Y sacarla por allí, ¿no? ¿Ha pasado? ¿Dónde está? ¿Hola? Ah, vale Esa se queda fija Entiendo ¿Por qué no pasa, tío? ¿Por aquí? No, no Iota Vale Lo entiendo Vale Ahora No me deja, tío Digo, lo bloqueo Y ya está Ah, que de aquí también muevo esto Vale, entiendo Ahí está Pero hay que moverlo Vale Entiendo, entiendo Ay A ver si dándole dos vueltas a este ahora Oh, mira, ha salido, tío Salió Salió, salió, salió Qué grande, tío A ver, ven aquí con papi ¿Dónde está el bicho ese? El La especie monta carga Seguro lo tenía al lado ¿Dónde está, tío? Ven Que tengo aquí un trocito más de roseta para ti Ahí está, grande Ahora lo mandamos Vale Otro trozo en camino Isaac Estos trozos ¿Seguro que se trata de roseta? Solo hay un modo de averiguarlo Creo que ya llevamos la mitad Perfecto Vale, y aquí hay una puerta ¿Era esta? Sí Que no se podía pasar, ¿verdad? Ahora sí Nada, gente ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy Justamente Por aquí Mira, aquí están los barracones Y aquí seguimos por paleontología Vamos a ponernos Es que aquí no sé si va a guardar ¿Qué quiero que guarde? Si no guarda Voy a ver si vuelvo A ver si tengo que volver Guardar Eh Avanzar un poco en paleontología Vale, pero no me guarda No me guarda Los cabrones Registro textual Unidad especial 163 Si lo que te preocupa es el espacio de alojamiento No tendrás que preocuparte mucho más tiempo Me llevaré a la mitad al planeta En cuanto nos hayamos establecido Y en cuanto a sus modales No los elegí por ser corteses Precisamente hay un motivo por el que a los 163 Los llaman los verdugos Estos tipos se curtieron matando para nosotros Durante las revueltas secesionistas de la Tierra Son el grupo de asesinos con más sangre fría Que jamás encontrarás Y son muy seguro de que nada va a salir mal Skaff, Vlad, Roanoke El almirante Graves Para Mahat Asunto unidad especial 163 Te importa explicarme por qué tengo que acomodar A la mitad de los oficiales de mi nave De dos en dos Para que tú puedas albergar a los gorrones de los 163 Son groseros Y no hacen absolutamente nada de utilidad a bordo de mi nave El problema es que gastamos recursos En una adición tan frívola a la misión Todo eso Vale, eso está bloqueado Ah, aquí no tenemos acceso Enciendo Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de hoy justamente aquí ¿Vale? Aquí comenzamos Nueva misión opcional La de los barracones 163 Ya tenemos dos trozos de roseta Y nada Para el capítulo siguiente Eso Empezamos desde aquí No ha guardado Pero voy a seguir grabando ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Os invito a mañana A seguir las aventuras de Isaac Clarke Aquí en Theat Space 3 Así que like y fabrico si os gustó Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir vídeos Lo que os apetez Cajad un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao